Desde el Parque de la Libertad en Comayagüela, operativos que surgen por parte de la Policía Nacional. Está con el Ministro de Seguridad Ramón Sabillón, el periodista Tony Munguía, que le da elementos esta mañana. Voy con ustedes, buenos días. Buenos días Ramón, así es, estamos ubicados desde el Parque de la Libertad. Desde ese año no veíamos un recorrido liderado por un Ministro de Seguridad y esta mañana va a comenzar el General Ramón Sabillón a recorrer todas aquellas zonas vulnerables, aquellas zonas críticas, aquellas zonas consideradas calientes, al igual que están en estado de excepción. Los resultados de los mismos los dialogamos con el Ministro de Seguridad, el General Ramón Sabillón. Un gusto tenerlo para TN5 Matutino. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Para mí es satisfactorio estar en varios propósitos. Uno, fortalecer a nuestra población en sus libertades y liberarlos de cualquier flagelo criminal, cualquier conducta violenta o antisocial que sufra en su vida cotidiana. Lo número, el número 12 es fortalecer a nuestra policía que se sienta respaldado por un Ministro o por el nivel político para que ellas tengan esa certeza que nuestra gestión no solo va en cuanto a recursos y si no va bien encaminada también a apoyarlos en el terreno de las operaciones. Ministro, ¿cuál es el resultado después de decretarse estado de excepción en diferentes ciudades del país? Bueno, ustedes pueden palparlo. Uno, más alcaldes, más patronatos, más juntas de agua, más juntas de diversas organizaciones de la comunidad pidiendo que extendamos esta medida de sección a sus lugares. Entonces eso lo vemos bien con positivismo y lo segundo es que ustedes ven las estadísticas que han bajado. Lo otro es la llegada o desplazamiento de criminales que estaban en locaciones cómodos, ahora se han desplazado. Pero esas poblaciones mismas están denunciando y demandando el servicio y nosotros les lo estamos prestando. Entonces hay una disminución en cuanto al flagelo de la extorsión. Y el tercer aspecto importante es que nuestra población sienta el respaldo de su policía, de la Secretaría de Seguridad como un todo. Y que hay una política muy fuerte de ir al terreno y salir in situ, conocer las realidades para hacer planteamientos de otros órdenes administrativos, financieros, para que puedan apoyar y que es lo que en realidad el policía necesita en la calle. Ahora bien, hablemos sobre el tema del presupuesto. Estamos a la víspera de aprobarse un presupuesto general de la República del año 2023. ¿Hay presupuesto actualmente en la Policía Nacional? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahorita recuerden que hay un cierre de presupuesto y venimos trabajando, arrastrando el presupuesto del año anterior y con eso más algunas adicciones. Hemos estado pagando deudas atrasadas, pero eso nos permite sanear esta administración, este año fiscal. Pero en el otro pretendemos que un mayor demanda de presupuesto porque necesitamos tecnología, necesitamos equipo policial, necesitamos uniformes, necesitamos movilidad, necesitamos transporte. Y entonces en esos rubros y también acceso a mayor talento humano, necesitamos 8 mil policías, más o menos el déficit que tenemos y necesitamos la contratación y eso pasa por un tema financiero y que nos den los presupuestos adecuados. Más, sume usted las diferentes cargas que ahora tenemos en materia de esa política, la señora presidenta, que es muy buena como un eje transversal en fortalecer la policía comunitaria que va por buen camino. Entonces la instalación de todo ese proceso de mesas tiene su costo. Así también la de Ipanco que va a tender extenderse a otras locaciones del país. Necesitamos pues ese soporte financiero muy puntual, así como también la policía escolar, el tema de la mujer también, inclusión, instalaciones. Entonces podemos decir un montón de rubros que son el soporte de la operatividad. Entonces cómo podemos tener ese soporte y podemos tener servicios de calidad para la población. Ahora bien, con el tema de extorsión, ¿hay transportistas involucrados en este tema? ¿Hay transportistas? ¿Hay miembros de la Policía Nacional involucrados en este tema o descartamos esta situación? ¿Quiénes están involucrados en este tema de la extorsión? ¿Cómo lo están desmantelando, ministro? Bueno, es muy importante mencionar, ustedes lo han podido ver, los casos que, colega, desgraciadamente, miembros de las unidades de transporte han participado y se han judicializado. Hasta por lo pronto no me han encontrado ningún policía. Pero recuerde que esto es un proceso y vamos investigando a cualquier otro sector que se pueda, a cualquier otra persona o sector que pueda estar involucrado en ese plagelo criminal. ¿Y qué va a pasar si se encuentra esto? Ojalá que no, ministro. Ojalá que no, o sea, que haya otros funcionarios del Estado, que haya otros sectores, pero ni modo, la ley es la ley y vamos a dejar el todo por proteger a la población aplicando procesos de investigación criminal firmes en base a la verdad para que los jueces puedan juzgar con contundencia y estos no salgan de la cárcel. ¿Qué pasó con aquellos dueños de transporte que tuvieron que negociar con algunos extorsionadores? ¿Tuvieron que intervenir ustedes o ellos siguen negociando, desgraciadamente, con estos extorsionadores? Bueno, mire, siempre hay un devenir, pero lo bueno, lo bueno es que el transportista está sintiendo respaldo de la Policía Nacional, el respaldo de un gobierno que está haciéndole frente a este flagelo, porque ya no pueden hacer negociaciones en un confort, en un estado de impunidad, sino que estamos adentrándole. A eso venía yo, en que los presupuestos deben de ser porque hay elementos tecnológicos que se aplican a estos procesos, que son perfectos, porque en el sentido de que si usted, esa evidencia es recogido técnico y científicamente, tiene una investigación criminal óptima en base a una verdad científica, que esa prueba el juez la toma como contundente en un juicio y pueda juzgar con bastante claridad. Y también haya procesos de culpabilidad fiables en que él pueda diseñar una resolución que quede firme. Ahora bien, la Policía Nacional no descansa, sabemos. Vienen las fiestas dicembrinas, en estos momentos le pregunto sobre el tema de extorsión. Vamos a ver desfilar algún detenido en estos días por tema de extorsión, siendo pedido por los Estados Unidos. Bueno, también, también. O sea, recuerde que no perdemos el abanico de responsabilidades, extradiciones, temas de captura, orden de captura, temas de movilidad humana, porque recuerde que se desplaza a nuestra población. No descuidamos el tránsito, no descuidamos los procesos de investigación criminal y tampoco, o sea, descuidamos ningún sector, sino que vamos llevando un abanico de operaciones bastante complejo, incluso en el nivel de gestión. Usted, el soberano Congreso Nacional, le está planteando los presupuestos, entonces estamos gestionando. Usted ve que es un abanico y a mí como gestor político estratégico me toca esa parte de la Secretaría de Seguridad que es muy importante para el soporte de todas las operaciones de la Policía Nacional. ¿Los detenidos en temas de extorsión van a ser enviados a los Estados Unidos en estos días precisamente o antes de terminar este año? Bueno, de extorsión creo que no tenemos... ¿De extradición? Extradición. No, de extradición sí tenemos algún proceso pendiente, pero eso depende de los momentos procesales que dicten nuestro Poder Judicial. Bien, muchísimas gracias al Ministro de Seguridad, el General Ramón Sabión, que comienza un recorrido a partir de aquí de Comayagüela, en las zonas vulnerables y críticas consideradas de alta peligrosidad a esta hora de la mañana. No sé si tenemos alguna consulta en los estudios, Ramón. No, consulten al Ministro si se mantiene firme en su cargo. Se mantiene firme en su cargo como Secretario de Seguridad, el General Ramón Sabión. Bien, le consultamos aquí rápidamente. ¿Se mantiene firme en su cargo, General Ramón Sabión? Bueno, una de las mayores satisfacciones es el honor policial y el hecho de estar aquí pues es mi función y mi deseo indeclinable de blindarle seguridad al pueblo hondureño. Así que aquí me voy a mantener hasta que Dios lo permita y se tomen decisiones. Pues uno como disciplinado sabe que la alta administración del Estado recae solo, señora Presidenta, pero igual la disciplina para mí la llevo muy dentro y cualquier norma que ella dicte pues se va a cumplir. ¿Cómo recibe las críticas de algunos ciudadanos? No, muy importante, me fortalecen porque lo malo que se hace yo lo reformulo y las buenas y que están correctas también. Entonces con el respeto a la opinión pública pues yo trabajo y veo el frente, veo mi ámbito de responsabilidades y enfrento el delito de cualquier trinchera, pero la población pues que opine, las críticas son muy buenas cuando son muy fundamentadas y pues también bendiciendo a cualquier persona que pueda tener una crítica constructiva que ayude a fortalecer tanto mi persona, sería muy egoísta, pero que sí fortalezca la seguridad ciudadana. Muy amable, muy amable al General Ramón Sabión, esta mañana dialogando aquí en TN5 matutino, el ministro de Seguridad a esta hora de la mañana aquí en el Parque La Libertad aquí en Comayabuela que comienza un recorrido por las zonas vulnerables y críticas en cuanto al tema de inseguridad. Vamos a presentarles también los hechos ocurridos en las últimas horas aquí en el Distrito Central a través de la patrulla TN5. Incendios de una vivienda ubicada en la colonia Los Pinos, en Ciudad Tegucigalpa. Según el reporte de los bomberos, esto ha ocurrido en las últimas horas y aún no hay dictamen de las causas de el mismo. Se trata de una vivienda que está frente a una universidad privada y que está habitada por varias personas, quienes dos de ellas resultaron con afectaciones. Así describe el Benemérito Cuerpo de Bomberos la tarea que ha ejecutado producto de este incendio. Ok, necesito que entreje hasta el fondo. Vamos, penetre, penetre, penetre más, penetre más, no importa, penetre más, necesito que penetre. Vamos, tópelo. Tópelo. Vamos. Ok, la base de fuego, vamos hacia arriba. Es el heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, laborando en un incendio estructural, colonia Los Pinos, exactamente. Una vivienda ha sido pasto de las llamas. En estos momentos nos encontramos en las labores de extinción de este incendio. Como Doña Ondina Vázquez Perdomo, de 40 años de edad, y su hijo Bernardino Vázquez Perdomo, de 15 años, así fueron identificados los fallecidos que ingresaron esta noche a la morgue de la capital y que estos ciudadanos fueron acribillados en la aldea San Miguelito, Chupacay, Hualmance, Intibucá. Según las pesquisas, ellos fueron emboscados en un solitario camino y presentan varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrió a las 8 de la mañana de ayer viernes. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público de Tegucigalpa para su respectiva autopsia y posteriormente la entrega. Es oportuno mencionar que aún no hay personas detenidas. Este es el ambiente que se vive en las afueras de los centros nocturnos que no cumplen con las reglas establecidas en cuanto a horario se refieren. La Policía Nacional junto a miembros de la Alcaldía cada madrugada supervisan estos locales y ver que después de las 2 de la mañana todo esté cerrado por una orden municipal. Muchos de los bares y discos en su mayoría cumplen con las normas. Sin embargo, otras tratan de burlar a la autoridad policial y estos son clausurados de manera temporal. Vamos a San Pedro Sula. Zulma Tomás nos presenta el resumen de la patrulla TN-5. Una fuerte balacera deja a dos personas muertas y dos gravemente heridas. Buenos días, Zulma. Ramón Matute, así es. Y este hecho se registró en el sector de Baracoa, Cortés, donde nuestro compañero Cristian Baide nos ofrece más detalles de cómo fue que ocurrió. Y bueno, lamentablemente murieron dos personas. Este sábado en la patrulla TN-5 del Valle de Zulá informamos sobre la muerte violenta de dos personas en el barrio Johnson del sector Baracoa de Puerto Cortés. Anoche, tres sujetos a bordo de motocicletas llegaron hasta una pulpería donde departían varias personas para producir una balacera. Eran aproximadamente las 10.30 de la noche cuando vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Eran los pistoleros que atacaron a cuatro personas. Dos de ellas fallecieron y fueron identificadas como Oscar Edgardo Quiñones Maradiaga y Antonio Llanes. Este segundo habría fallecido en el traslado hasta el Hospital de Área de Puerto Cortés en un vehículo particular. Mientras que dos adolescentes resultaron heridos y fueron llevados a otro centro asistencial. La Policía Nacional hasta este momento desconoce el motivo del tiroteo que dejó como resultado la muerte de Quiñones y Llanes. En otro hecho, un guardia de seguridad privada fue ultimado a balazos en un asalto ocurrido en Riolindo, San Francisco de Yohoa. El celador fallecido fue identificado por familiares como Josué Benjamín Garmendia, quien laboraba como miembro de la seguridad de una estación gasolinera del municipio antemensionado. Tras el atraco, los delincuentes huyeron del lugar y se desconoce la identidad de los mismos. También anoche, un motociclista de nombre Junior Wilfredo Rivera Urbina, de 38 años de edad, falleció de manera casi instantánea en el sector Las Anonas del segundo anillo periférico de San Pedro Sula, luego de que en su motocicleta impactara contra un bulto de concreto retirado en una reparación del carril que conduce de sur a norte. Luego del accidente por falta de señalización en esa totalmente zona oscura, Rivera Urbina, aún con signos vitales, quedó tirado sobre el pavimento, pero minutos después, un equipo de paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 afirmó que el ciudadano ya había muerto. La falta de iluminación en ese tramo del segundo anillo ha provocado la muerte de muchas personas de manera accidental. Mientras que en horas de esta madrugada en la avenida Circunvalación Sur, entre la tercera y cuarta avenidas de la capital industrial, tres personas resultaron heridas luego de que el conductor de este vehículo tipo pick-up perdiera el control del mismo por el exceso de velocidad en el que transitaban con dirección hacia el este de la ciudad. Rápidamente ambulancias del Cuerpo de Bomberos y de la UME llegaron al lugar para atender a los afectados, llevando a dos mujeres a un centro asistencial, mientras que el conductor del automotor fue requerido por la policía de tránsito para practicarle la respectiva prueba de alcoholemia. Y la dirección policial Antimaras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado, DIPAMCO, detuvo a un sospechoso de pertenecer a una estructura criminal. Una oficial de Relaciones Públicas explicó sobre la detención. Se logró el arresto de un individuo, quien es identificado como miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. En la colonia 2 de Marzo, el municipio del Progreso, Lloro, un equipo de investigación de la DIPAMCO, logró el arresto de Freddy Contreras, de 24 años de edad, conocido en la Mara MS-13 con el alias El Sincero. Los agentes han logrado decomisar un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador, 10 proyectiles, una motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión. Alias El Sincero ya fue puesto a la orden de los tribunales de justicia de San Pedro Sula. Ramón, con usted a la capital del país. Gracias, Zulma Tomás. Vamos a la ciudad de La Ceiba. Prepararon a nuestros compañeros para darnos el resumen de la patrulla TN-5. Buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto saludarle nuevamente al licenciado Ramón Matute desde la ciudad de Puerto de La Ceiba. Hoy, sábado, en la ciudad de final. Hoy es la final, recordemos, del fútbol hondureño entre albos y motahuenses, acá en la ciudad de Puerto de La Ceiba. Pero bien, más detalles le presento a través de la patrulla TN-5. No se reportan hechos violentos en la ciudad de La Ceiba, eso es importante decirlo. Un clima perfecto, un clima agradable para que usted hoy se levante con ánimo y con ganas. Veamos. En el departamento de Atlántida y con la finalidad de dar respuesta mediante capturas, se ha detenido a cuatro personas. Juzgada por la justicia hondureña, mediante operativos de control y prevención, logró la captura de sospechosos por múltiples delitos. El primer arrestado es un jornalero de 51 años de edad originario y residente en la aldea Agua Caliente del municipio de La Macica. A este se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, según orden de captura emitido por los juzgados de letras seccionales en La Ceiba. El segundo capturado es de 48 años de edad originario y residente en la aldea Quebrada Grande del municipio de Jutiapa. Según él, tiene una orden de captura emitida por los juzgados de letras seccionales de La Ceiba desde el pasado 9 de enero de 2015. La tercera persona es de 27 años de edad originario y residente en la colonia Los Prados de La Ceiba, sospechoso del ilícito de tráfico de drogas. A este se le decomisó nueve bolsas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. El cuarto y último detenido es de 30 años de edad originario y residente en el barrio Independencia de La Ceiba, sospechoso del delito de robo con fuerza en perjuicio de testigo protegido. Bomberos del municipio del Porvenir Atlántida reportan un traslado y transbordo a una paciente por mordedura de serpiente. Se trata de una menor de 14 años de edad quien fue mordida por una serpiente, la cual se desconoce el tipo, ya que los vecinos no pudieron capturarla. De inmediato se desplazó una unidad desde el municipio antes mencionado, pidiendo el apoyo a la central de La Ceiba con la unidad de ambulancia para realizar transbordo del paciente a la altura del aeropuerto Golosón, la cual fue llevada inmediato a la emergencia del Hospital General Atlántida. La Policía Nacional Preventiva ya prepara al menos siete anillos de seguridad, esto con el fin de brindar seguridad antes, durante y después del partido de la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua en Ceibita la Bella. Hasta aquí la patrulla TN5, buenos días. Muy bien, es lo que informamos a esta hora de la mañana, desde la Novia de Honduras, regreso a Estudios en la capital Tegucigalpa. Gracias, gracias Gustavo Bustillo desde La Ceiba. Vamos a la pausa, en pantalla la pregunta de hoy. ¿Qué opina usted sobre las funciones de la SISI en Honduras? ¿Será independiente e imparcial o será parcial y dependiente? Participe. Participe. La municipalidad de Tocóa, en el departamento de Colón, gestiona cinco manzanas de terreno, para comenzar con la construcción del Hospital San Isidro en esta jurisdicción del país. Héctor Madrid, con usted, buenos días. Buenos días Ramón, como siempre somos primeros con la noticia. Esta es una buena noticia Ramón, porque este Hospital San Isidro de Tocóa ya está colapsado, tanto en su interior como en sus alrededores, porque cuando llueve, ahí ni los pacientes, mucho menos las enfermeras pueden ingresar, o los empleados de salud pueden ingresar. Vamos a escuchar al director del Hospital San Isidro, quien da esta buena noticia. Ya están las cinco manzanas de tierra. Ahora habría que esperar que el gobierno aporte el dinero para la construcción del edificio. Ya estamos buscando la manera en cómo trasladar este hospital para unas instalaciones nuevas. Ya contamos con la donación de un terreno, aproximadamente cinco manzanas de tierra, por parte de una de las cooperativas, que esperemos de que pronto tengamos los papeles, y así de esa manera nosotros poder llegar con esto a la Secretaría de Salud, o con la presidenta, para que se hagan las gestiones y se construya un hospital nuevo. Todo está encaminado para que el pueblo de Tocóa tenga instalaciones nuevas de salud y con los requerimientos que se necesitan. Aquí, este hospital, debido a la gran afluencia de pacientes, ya tenemos ciertos lugares y ciertos sitios que se encuentran colapsados. Recordemos que al hospital de Tocóa viene gente de una parte de Olancho, viene gente de La Mosquitia y de todo el departamento, y esto hace que la demanda aumente, ¿verdad? Ramón, y es que este hospital fue construido en 1993, pero la falta de mantenimiento lo ha llevado a colapsar, y afortunadamente en los últimos años se le hizo un sobretecho, porque cuando llovía, los pacientes a un internado no podían tener tranquilidad. Es lo que tengo en Tocóa. Gracias, gracias, don Héctor Madrid. No sé si ya podemos poner en pantalla la participación de nuestros televidentes a la pregunta que tenemos esta mañana en TN5 matutino. La pregunta que tenemos para hoy, usted la mira en pantalla, ¿qué opina usted sobre las funciones de la CICI en Honduras? ¿Será independiente e imparcial, o será parcial o dependiente? Buen día, dice este amigo televidente. La CICI deberá tener autonomía, independencia económica, las facultades inherentes a la investigación de la corrupción, inclusive los mencionados en la lista Angel, todos en el piso o en la cama. Queremos ver, por favor, la participación de nuestros amigos televidentes. Bueno, entonces vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos vamos a comenzar a leer, porque quiero que se miren la participación de nuestros amigos televidentes. Ya regresamos, ya regresamos después de la pausa. Enlace informativo TN5 HRN El tema del presupuesto general de la República de Honduras para el ejercicio fiscal 2023, que es de amplio conocimiento, alcanzará los 392 mil millones de lempiras, un poco más de 20 mil millones de lempiras de incremento. Hay ajustes a algunas secretarías de Estado, como Seguridad y Defensa, que tienen el orden del 13 hasta el 15%, mientras secretarías de Estado, como Salud y Educación, que mantienen un incremento de 6, 7, 8% en algunos casos. Se eliminó aquellos artículos polémicos, como las compras directas, que pretendían hacer algunos secretarios de Estado sin licitación. Sin embargo, se mantienen aquellos de gastos de representación que pueden alcanzar hasta 50 mil lempiras mensuales. Pero que sean los expertos, por eso hacemos contacto con nuestros compañeros en la cabina de HRN, quienes comienzan con su invitado esta mañana a analizar este tema del presupuesto general de la República. Les saludamos, compañeros, desde TN5 matutino. ¿Cómo está, Yari? Santiago, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a los televidentes de TN5 y a nuestros oyentes de HRN en este enlace informativo. Y como ustedes bien lo titulan, no hay humo blanco para la aprobación del presupuesto. siguen sin consensos porque no ajustan los votos para poder aprobar el presupuesto de ejercicio fiscal 2023. Santiago, así está. Todavía en este cabildeo no han logrado los votos. Es correcto, Yari. Buenos días a todos los televidentes de TN5 matutino. En este enlace con la primera cadena radial del país, HRN. En efecto, es lo que hemos visto esta semana desde el jueves que se convocó a los diputados en el Congreso Nacional, incluso desde el martes, para la discusión del presupuesto general de la República para el año 2023. Pero hay inconvenientes, no hay consensos en el seno del poder legislativo. ¿Y qué dicen las diferentes bancadas al respecto? Sí, bueno, ayer decía, don Russell, tomé aquí en Diario Matutino, el presupuesto es una ley. Hemos estado en más de 30 reuniones desde septiembre con diferentes sectores. Entonces, es una demagogia lo que están haciendo los nacionalistas, a quienes consultamos. Esa es la diputada María Antonieta Mejía. Porque, bueno, no hay esos votos. Diputada, todavía no hay humo blanco para aprobar el presupuesto. Buenos días. Sí, un buen día. Un saludo al pueblo Andoró, de Neoyar y Santiago en cabina central. Gracias por el espacio. Es importante recordar la importancia del presupuesto público, que no solo es una forma de prever los ingresos y los gastos, sino un proceso de planificación que ayuda al gobierno a establecer las prioridades. La dilatación del presupuesto se torna por la incapacidad del diálogo honesto, participativo y resolutivo que carece este Congreso Nacional de inicio. El Partido Nacional, el Partido PCH y el Partido Liberal han hecho el análisis exhaustivo del presupuesto presentado. Públicamente lo han dicho que no acompañarán si no se acatan las observaciones planteadas o, en su defecto, si no se atienden las demandas solicitadas. Lamentamos que este presupuesto sea opaco y poco transparente, donde la prioridad de este gobierno es el gasto corriente y no la inversión pública. Lamentamos que este gobierno camine en dirección completamente opuesta a la dirección del pueblo hondureño. A casi un año de gobierno no se ha conectado al clamor popular del pueblo. Se ha construido la propia agenda y se le ha olvidado incluir en ella a las personas que le eligieron, trayendo más deuda, incrementando el presupuesto de defensa y seguridad por debajo de la salud y educación, reduciendo el presupuesto del hospital y escuela, a sabiendo que el pueblo hondureño se está muriendo por la falta de medicamentos. Advertimos con preocupación que existe una sobreestimación de los ingresos porque este puede reflejar más deuda o, dicho sea de paso, más impuestos para el pueblo hondureño. Esperamos que para el próximo martes, después de dar el bonito y la canastita navideña a los compañeros de las bancadas libres, pese a equiliberal, ya podamos aprobar este presupuesto. ¿Y cómo interpretamos eso del bono, diputada? ¿Comprar conciencias o comprar el voto? Pues se quedará a libre conciencia de cada una de las bancadas que están prestándose a eso. Por lo menos el Partido Nacional ha sido enérgico. ¿Y cuántos han aceptado ese bonito y esas canastitas? Pues la bancada del Partido Liberal y la bancada del PCH y la bancada del Partido Libre ha sido público que algunos han recibido. También pedimos al compañero Luis Redondo que muestre así como ha tenido la valentía y losadía de cuando le conviene de demostrar un listado de las votaciones. Así también que muestre el listado de quienes van a recibir para que el pueblo hondureño se dé cuenta de quienes son los que andan detrás de sus propios intereses sobreponiendo los intereses del pueblo hondureño. Sí. Bueno, ayer escuchábamos también a otros dirigentes de Libre decirle o calificar a los nacionalistas como cínicos por criticar el presupuesto que se estaría aprobando en el Congreso Nacional y decían ellos, pero es que antes ellos condicionaban los recursos para favorecer a los alcaldes, Santiago. Sí. Y también consultarle a la diputada con diferentes informes de la sociedad civil. Por ejemplo, lo que dice la ESJ, diputada, que en temas de consultoría, de gestión administrativa y financiera, específicamente el programa Red Solidaria, se están destinando más de 2.000 millones de lempiras para consultorías, que estos representan más del 50% del presupuesto del programa Red Solidaria, que son casi 5.000 millones de lempiras. Es correcto, como le dije, este presupuesto está enfocado más al gasto corriente que a la inversión pública. Se está orientando más recursos a pago de salario, a consultorías, a remodelación de oficinas, y entonces quedarán... Lo que criticaban. La estructura destruida, va a quedar sin medicamentos, van a quedar sin reestructura y no hay educación. A eso estamos hablando, pues, que eso pensamos de que hay un presupuesto poco opaco porque se está destinando al gasto corriente una partida confidencial, la 449 de servicios financieros, que incrementa en 17.000 millones de lempiras. Y no lo dice a detalle a dónde se va a distribuir. Adicional a eso, usted lo acaba de decir, que hay un gran porcentaje, oiga bien, hay un gran porcentaje para ayudarle al hermano de la ministra en su accionar, en sus funciones, que quizás al hospital escuela, al seguro social, donde miramos una reducción significativa del presupuesto. Sí. Y, diputada, y bueno, ayer se suspendió nuevamente la sesión, ¿verdad? Incluso, aquí, sáquenos de la duda, ¿iba en tema de agenda, el tema de la aprobación o discusión del presupuesto? ¿O para cuándo los han citado nuevamente? ¿Van a trabajar corrido o ya estarán de vacaciones? Hemos solicitado desde el martes pasado que fuimos convocados para poder dar la aprobación del presupuesto. No obstante, quiero dejar claro al pueblo hondureño. Este Congreso no ocupa el Partido Nacional para la aprobación del presupuesto. Se hace con mayoría simple. Y ellos tienen 50 diputados de Libre, 10 de la Alianza y 22 del Partido Liberal. Que no se pongan de acuerdo entre ellos es una irresponsabilidad, porque quien paga los platos rotos de la irresponsabilidad y la falta de tomas de decisiones y consenso es el pueblo hondureño. Así que nosotros esperamos que después que venga, ya con el bonito y la canastita, el martes si podemos entrar a la agenda, la aprobación, porque no aprobarlo sería una irresponsabilidad del Congreso Nacional y estaríamos faltando a nuestras obligaciones. Ahora, ¿qué piensa usted, diputada? Que algunos diputados ya recibieron ese bonito y que ya están listos para votar por un presupuesto disparado y también esto que usted nos decía, que hay dinero para canchas, pero para los médicos que están protestando, que incluso le han dado una cita hoy a las 11 de la mañana con el diputado Redondo, ¿a ustedes los han citado o a algunos de los representantes del Partido Nacional o siguen siendo excluidos? Seguimos siendo excluidos de estas grandes decisiones. Creo que está confundido el compañero Redondo porque no le ha caído todavía el 20, de que el pasado 28 de noviembre el pueblo hondureño fue sabio y no le dio mayoría absoluta a ninguna de las bancadas para poder lograr consensos, diálogos constructivos dentro de Honduras y no hemos sido invitados para esta cita de hoy a las 11 de la mañana. El tema del bono quedará la conciencia de cada uno, lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo, pero lamentamos que hoy la teoría cambia, porque eso lo único que cambia son los actores, pero las acciones siguen siendo las mismas. Diputada, hablando de bonos y canastas, también para el próximo año, 2023, el tema de los viáticos por viajes, que realmente si el fin fuera un fin constructivo, digamos, para el bien de la nación, creeríamos que no hay nada de malo con que se busque aperturar nuevos negocios y acuerdos para el país. Sin embargo, se está duplicando para el año 2023 el gasto en pasajes y también en viáticos de viajes nacionales. Eran de 633 millones y medio y para el otro año van a ser más de mil millones que van destinados específicamente al gasto en pasajes y viáticos de funcionarios. Bueno, usted puede ver la descoherencia. Ellos vinieron diciendo que ha sido un gobierno de la austeridad y de austeridad no tiene nada en absoluto. Lo que estamos viendo es el incremento en gasto corriente. Ellos han lucido este año en sus carros brindados, el aumento a sus gastos de representación y no solo los gastos de representación, también hay que decirlo, lo que está viendo. Ustedes lo pueden ver en las disposiciones del presupuesto, también le están incrementando y le están dando paso a remodelación de oficinas. Esto no es novedoso, lo hemos visto a lo largo de estos 11 meses que se han dado remodelaciones, dándole prioridad a este gasto corriente que quizás a las verdaderas necesidades del pueblo anduyeño en compras de medicamentos. Por ejemplo, en fortalecer la hemodiálisis que miramos que pacientes mueren día a día por no tener el insumo necesario para ser atendido. ¿Y para cuándo lo volvieron a citar? Para el día martes a las 9 de la mañana. Bien, muchas gracias, diputada. Saludos cordiales al pueblo anduyeño. Bueno, ahí está Ramón Santiago. No hay consensos. Al menos el Partido Nacional ha dicho que no van a recibir esa bonita o esa canastita. Y algunos ya han recibido, ahí mencionaba, del Partido Liberal, PSH y también de Libre. Del Partido Libre. Son los tres partidos que mencionó. Pero es que es un bono jugoso. Son 100.000 empiras en una época donde el gasto se incrementa también. Así que, imagínese usted. Bueno, así están. Y lo que critica el Partido Nacional es que la mayor parte del presupuesto será para gasto corriente. Ramón, lo que han dicho es que todavía sigue sin humo blanco. Y asumo yo que seguirá durante toda esta semana este debate. Yo escuchaba al diputado Tomé, Racer Tomé, decía que va a ser hasta el próximo año. Imagínese. Sí. Que se va a aprobar el presupuesto. Sí, no, es que para lo que no les conviene a ellos no hay prisa. Así es esto. Y lo importante, 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 lo importante. ¿Se acuerdan ustedes que este presupuesto general de la República lo aprobaban en 20 minutos? Porque iban a las opciones concertadas y se aplicaba de manera inmediata. Lo que dice la diputada María Antonieta creo que tiene lógica. Si solamente es mayoría simple, porque así se apruebe este presupuesto, bueno, entonces que lo aprueben los diputados de los partidos que están ahí, como dice ella, que ya recibieron el bonito de los 100 mil empiras. Y no darle tantas largas a una discusión. No se ponen de acuerdo ellos, dice. Libre, PSH y Partido Liberal. Está Tony Munguía platicando con el jefe de bancada, Tomasito Ramírez, del Partido Salvador de Honduras. A propósito, pregúntele, por favor, Tony, ya recibió el bonito de los 100 mil empiras, don Tomasito Ramírez. Vamos con usted. Aquí rápidamente le consultamos al jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomas Ramírez. Sobre esta consulta que hace Ramón Edgardo, ¿qué le contesta, diputado? Bueno, muy buenos días a Ramón, al pueblo hondureño. Decirle que nosotros no hemos sido notificados de tal situación. Si hemos escuchado a varios diputados que manifiestan que ya recibieron el bono, la bancada del Partido Salvador de Honduras prácticamente este bono no lo va a recibir sus diputados. Lo han manifestado claramente porque de igual forma decirle a nuestro amigo que el día lunes o martes aquí en la capital voy a presentar mi informe de rendición de cuentas de todo el año donde hemos donado de mi salario más de 200 mil empiras y ustedes lo van a poder comprobar sin recibir el dichoso bono. Así que estamos trabajando en el presupuesto general de la República. Manifestarles que en consideración a cómo se aprobaron los presupuestos anteriores con este presupuesto que ha sido ampliamente discutido en el Partido Nacional, el presupuesto se nos daba media hora antes de entrar a sesión. Imagínense poder discutir un presupuesto. Mientras que en este momento el Partido Libre, la Junta Directiva, nos lo ha dado con tres meses de anticipación y donde nosotros como Partido PCH lo que pedimos es transparencia, el buen uso de este presupuesto y también lo único que estamos pidiendo es establecer una cláusula anticorrupción dentro del presupuesto, el cual se la hemos presentado tácitamente a la Junta Directiva que esperemos tome en consideración esto, porque al final es ahogarse en un vaso de agua. Este esa cláusula que propone el Partido Salvador de Honduras o no esté escrita, al final el fiscal del Ministerio Público cuando quiere investigar este presupuesto no necesita que exista tácitamente esta cláusula. Lo que se requiere es voluntad y nosotros lo que pedimos, lo único que pedimos en este presupuesto es transparencia en todos los aspectos, la rendición de cuenta y la gestión y la evaluación de gestión por resultados de cada ministro que utiliza estos fondos. ¿Y hay bancadas que se oponen a esta introducción de agregar este artículo de transparencia diputado? ¿Qué bancadas se oponen a esto? Bueno, nosotros hemos hablado con la comisión de presupuesto donde están incluidas todas las bancadas para que se introduzca este artículo que propone la bancada del Partido Salvador de Honduras y acompañemos. Segundo, creemos que el presupuesto se debe de aprobar este año, yo creo que el martes debería ser la oportunidad de aprobarlo y además si no se aprueba este año, los procesos se tardan. Tenemos ahí los doctores, que está su presupuesto, que si lo aprobamos el próximo año en enero, imagínense, empiezan los contratos, o sea, esta gente vendría a recibir sus pagos quizás hasta febrero o marzo. Por ende, es una responsabilidad del Congreso Nacional aprobar este presupuesto este año. Hay voluntad de parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras, pero queremos que estos procesos sean transparentes, que exista también esta rendición de cuentas de los ministros y que el proceso de ejecución sean los correctos y que lleguen al pueblo hondureño. Muchísimas gracias al jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Ya contestó también Ramón que no van a recibir este famoso bono considerado también como subsidio de 100 mil lempiras. Regresamos con ustedes y no tenemos una consulta. Bueno, le creemos al diputado Tomasito Ramírez, él y sus compañeros de bancada no van a recibir el bonito de 100 mil lempiras. Y mire lo que ha escrito el diputado Ernesto Lezama del Partido Liberal. No es bono navideño de diputados, es subsidio para ser entregado al pueblo y me he puesto a la disposición para la liquidación y con subsidio y sin subsidio como miembro de la Comisión de Presupuesto estoy de acuerdo con el presupuesto, con las reformas que se le deben hacer. Así están las cosas. Gracias a los compañeros de HRN, Yari Barahona y Santiago Bonilla en este contacto que hacemos cada sábado a través de la Voz de Honduras y el matutino TN5 sobre temas de país. Enlace informativo TN5 HRN Una familia genera bastante empleo a través de un emprendimiento campestre en Santa Rosa de Copán. Cuéntenos, Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, buenos días a Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Efectivamente, un negocio campestre, un café, un restaurante en la carretera SEA 11 que de Santa Rosa conduce a Gracia Lempira. La familia Guerra ha instalado un atractivo lugar en esta temporada navideña y que vale la pena resaltar. Escuchemos a Wendy Araceli Guerra, quien es de la familia que han instalado este lugar. La verdad que nosotros los santarrocienses y sobre todo los habitantes del occidente del país debemos de apostarle un poco más al sector turismo. Si usted ve, nosotros somos una de las zonas más productoras de café y sobre todo con la tasa de excelencia a nivel mundial. Y no le hemos sacado provecho. Creo yo que en algún momento todavía hay espacios. La población quiere salir de la rutina, quiere salir de la ciudad e irse para el campo, ir a disfrutar al aire libre de un buen café, de un buen plato de comida y por supuesto de esos postres exquisitos que vamos a tener listos. ¿Qué ofrece este lugar entonces, Wendy? Un menú variado donde realmente estamos y vamos a cumplir todas las exigencias de la población. Sabemos que nuestra gente ama el café, ama los postres, ama realmente las carnes. Y por supuesto, lo más importante que yo creo que mi sobrino, Brian Oscar, que es precisamente quien va a estar al frente de esta empresa que ha fundado con mucho esfuerzo y con el apoyo tanto de sus padres como de todos nosotros. Las declaraciones de Wendy Araceli Guerra, quien es de la familia que ha instalado este café campestre, restaurante en la zona de la carretera que conduce de Santa Rosa de Copán, hacia Gracia, en el denominado lugar La Majada, en San Juan de Opoa. Con este informe, Ramón Edgardo Matute deseándole a usted y a nuestros televidentes un feliz fin de semana y yo retorno a la capital de la República. Buenos días. Vamos a Cihuatepec, los cortes y la suspensión del fluido eléctrico preocupa y molesta a los comerciantes y empresarios de la zona central. Vamos con usted, Omar Valenzuela. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Como usted lo señalaba, aquí constantes cortes de energía. Imaginen que la inauguración del mundial no se pudo ver en Cihuatepec, que hubo una fiesta que es cada cuatro años. Se le ocurrió a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por suspender el servicio. Y estos constantes cortes se han dado durante todo este tiempo. Y ahora los empresarios hacen un llamado y estarían tomando algunas decisiones. Escuchemos a Miguel Ernesto Aire, quien es el secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Cihuatepec. En el sector privado, nosotros siempre estamos siendo críticos, arduamente críticos con las acciones que toma a veces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cuando sin previo aviso toma decisiones de poder suspender el servicio de fluido eléctrico, afectando enormemente al sector comercial de la ciudad y, por supuesto, también a los habitantes. Porque, como dice usted, siempre hay actividades de ocio, entretenimiento, que son relevantes para toda la población. No solo aquí en Cihuatepec, que usted mencionaba ahorita un ejemplo, que es el tema del mundial, que también genera de alguna forma un dinamismo económico en el comercio. Aquellos que en sus restaurantes ponen los partidos o que de alguna forma se relacionan con ese tipo de eventos. Entonces, vemos que sí terminan siendo afectados. Y, por ende, nosotros como Cámara de Comercio nos pronunciamos al respecto y exigimos de que se respete, y más en esta temporada navideña, que es tan importante también, ¿verdad?, el dinamismo comercial que tenemos aquí en Cihuatepec, que se respete el servicio y la calidad del servicio en cuanto a horario y en cuanto a nivel de tensión de fluido eléctrico para que no tengamos ningún problema en ese sentido. Yo exigiría, más que todo, como sector privado, nosotros como Cámara de Comercio, de que seamos responsables, de que entendamos que estamos en una temporada donde hay un alto dinamismo comercial, un dinamismo económico muy importante, que es una temporada donde la mayoría de los comerciantes aprovechan para hacerse sus ingresos. Viene el tema de pago de aguinaldos para el sector privado también, que eso de alguna forma inyecta aún más circulante en la economía nacional y local. Y, por ende, entonces exigimos de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cumpla con su función de poder proveer un servicio de calidad a todos los habitantes y a todo el comercio. Bueno, comienzan las fechas incluso por los empresarios de Cihuatepec que se estaría beneficiando otros beneficios con la suspensión del servicio acá en Cihuatepec. Ramón, Ricardo Matute, como siempre, somos primeros con la noticia. Y yo retorno con usted. Feliz fin de semana. En San Isidro, Intibucá, se ejecutan varios proyectos sociales, como cuáles. Henry Fiayos, con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Déjeme decirle que son distintos proyectos. Entre el carretero, entre el trayecto carretero de San Isidro, San Jerónimo, zonas productivas de café se han reparado en las carreteras, donde la administración municipal ha invertido un millón quinientos mil empiras. Otra inversión también la ha hecho el actual gobierno. En el casco urbano del municipio de San Isidro se está haciendo el mejoramiento de una cancha de fútbol con un monto de dos millones quinientos mil empiras. En la comunidad de Macuelizo se ha construido un sistema de agua potable invertiendo dos millones novecientos mil empiras, favoreciendo dos mil habitantes. Así también en el casco urbano del municipio de San Isidro se ha realizado un sistema de agua potable invirtiendo tres millones quinientos mil empiras, beneficiando unos mil novecientos habitantes. Mientras tanto, también se han invertido novecientos mil empiras en San Marcos, Coyotal, en la construcción de un proyecto de agua potable, beneficiando cuatrocientas veinte y nueve personas. Vamos a escuchar en este momento a la autoridad municipal de San Isidro, Francisco Martínez, alcalde municipal de San Isidro, Intibuca. A nivel del municipio, pues últimamente hemos tenido bastante mejoramiento en lo que son los tramos carreteros, tanto a la cabecera municipal como a las zonas productivas. Y bueno, también lo que es la construcción de proyectos de electrificación, sistemas de agua potable en tres comunidades, y también lo que es la construcción del parque para una vida mejor que se construyó en la aldea de Suyapa. Y estamos ahí dándole seguimiento también a la construcción del estadio municipal, y como otros proyectos más que tenemos de gran impacto. Ahorita exactamente estamos en el pleno apogeo de lo que es el cultivo de café, granos básicos y hortalizas en pequeña escala. Pero el fuerte ahorita en estos momentos es el café, que incluso pues muchos de los finqueros que están aquí en la zona pues no tienen mano de obra, sino que tenemos que ir a traer a la frontera o a otros lados para poder recoger lo que es el grano aromático en esta zona. La variedad que tenemos fuerte es el café 90 y lo que es el café lempira. Y ahorita pues está trabajando con los que son construcción de viveros de la variedad Parinema, que es una variedad bastante resistente a lo que es la arroya, que nos ha golpeado bastante fuerte en la zona. Y bueno, el impacto de la reparación de carreteras pues ayuda a que el productor pues saque su producto en buenas condiciones y no dañar pues los vehículos que trasladan lo que es el producto de las zonas productivas al mercado. Muchas gracias a el alcalde municipal de San Francisco, el alcalde municipal de San Isidro, Francisco Martínez. También agradecemos la colaboración especial de Gerardo Palacios Morán, coordinador de la unidad técnica municipal de San Isidro. En el barrio Agua Blanca, en el barrio Choreras, en el barrio Santa Lucía y Aldea Suyapa, también se efectúa la ampliación de un sistema de energía eléctrica favoreciendo 1.250 personas. Los valores finales en ejecución en la aldea Suyapa, 900 personas, se benefician de la construcción de un proyecto de agua potable. Esta es la información de lo que podemos recabar de lo que se está realizando en el municipio de San Isidro y Tibucá en el marco de la transparencia, marchando hacia el desarrollo en este municipio del departamento de Tibucá. El municipio cuenta con aproximadamente unos 8.300 habitantes. Es el contacto de Henry Fialos para TN5 Matutino. Tengan muy buenos días. Recibe nueva planta generadora de energía en Comayagua. El Hospital General Santa Teresa ha recibido un nuevo generador eléctrico para brindar energía en casos de emergencia a las unidades más críticas de este centro asistencial. Esta planta ha sido donada por el Banco Centroamericano de Integración Económica y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Es una planta generadora de energía que va a permitirle al Hospital Santa Teresa hacerle frente a cualquier corte de energía eléctrica sin interrumpir sus servicios de emergencia. Entonces es muy importante este aporte que se está haciendo con un esfuerzo y con una colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. La donación de este equipo asciende casi los 3 millones de lempiras y es un apoyo significativo para seguir brindando atenciones en salud y con calidad a la población de todo el departamento de Comayagua y zonas aledañas. La Secretaría de la Presidencia, de la mano de la Secretaría de Salud, están ejecutando un proyecto de fondos no reembolsables de un millón de dólares que nos permite equipar en este caso no solamente con la planta de energía eléctrica, sino que con una serie de equipos fundamentales para los hospitales tanto aquí en el Hospital Santa Teresa de Comayagua como en otros hospitales del país. De acuerdo con las necesidades indicadas por los establecimientos, todo el equipamiento donado por el BCIE asciende a más de 17 millones de lempiras. Bien, la pregunta que tenemos en pantalla esta mañana es ¿Qué opina usted sobre las funciones de la SISI en Honduras? Ya tenemos a nuestros amigos televidentes. Buen día, debe ser independiente y atacar a toda la corrupción que por años ha empobrecido al pueblo. Feliz Navidad, dice Irving González, igual para usted. La SISI ya viene condicionada al país, a los libres no les perseguirá, dice este otro amigo televidente. ¿Más reacciones esta mañana? Buen día, ninguna de las dos, porque parece que no llegará y todo quedará en el memorándum, dice este otro amigo televidente. ¿Más reacciones esta mañana? Como dijo Salvador Nasralla, solo le irán dando largas y poniendo condiciones con el fin que no tenga independencia la SISI, dice este otro amigo televidente. Mire esta reacción, no importa qué color sea el gato, que cace ratones es lo más importante la SISI, dice este otro amigo televidente. ¿Más reacciones? Nos están llegando aquí al matutino esta mañana. Hola, buenos días, soy un fiel televidente. La SISI será igual que la Maxi, que trajo Juan Orlando, a la medida de ellos, dice este otro amigo televidente. ¿Más reacciones esta mañana? Será dependiente, nadie se querrá dar con la piedra en los dientes. Estamos en Honduras, no nos engañemos. Saludos, dice este amigo televidente. ¿Más reacciones esta mañana acá en el matutino? Buen día, la SISI debe tener autonomía, independencia económica y las facultades inherentes a la investigación de la corrupción. Inclusive, dice, los mencionados en la lista Angel, todos en el piso o todos en la cama, dice este amigo televidente. Buenos días, todos los hondureños queremos que sea independiente y con dientes de serpiente para morder a todos los delincuentes. Y si no es independiente, mejor que no venga. Buenos días, viva Honduras. Atentamente, Ángel Reyes. Gracias, Ángel, por su participación. Más reacciones. El gobierno se tiene una jugareta. Atrapa incautos con la SISI que prometieron. Es evidente que no quieren a la SISI en Honduras. El memorándum firmado es no vinculante, lo que significa que no obliga al gobierno de libre a través de Xiomara cumplir. ¿Por qué tanto miedo de parte del libre a traer a una SISI fortalecida? ¿Será que se cumple el refrán el que la debe la TM? Se pregunta este amigo televidente. Más reacciones. Buenos días. Claro, desempeño independiente y que resuelvan y aporten soluciones rápidas, efectivas y que se aplique la ley igualmente sin distinciones políticas. Ser realmente transparentes. Más reacciones esta mañana. Buenos días. Realmente aquí en Honduras la clase política en su mayoría están coludidos con la corrupción. Dudamos que la SISI venga sólida, con dientes e imparcial. Así, así opinan nuestros amigos televidentes. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Monitoreo de precios de canasta básica en la capital de la República, en la ciudad de la Ceiba y también en San Pedro Sula. Comenzamos en Tegucigalpa y Comayagüela. Vanessa Lanza, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matuti, televidente de TN5 Matuti. Esta mañana nos encontramos desde la Feria del Agricultor llevándole los precios de los productos básicos durante esta temporada navideña. Buenos días. Muy buenos días. Sí, lo mejor que la mayoría de productos ha mantenido el precio relacionado la semana pasada. No ha habido así incrementos importantes. El huevo extra grande se sigue vendiendo a 110 lempiras, las medias de perijola a 100 lempiras y las papas que son muy del platillo de esta época están de acuerdo al congelamiento del Estado. 12 lempiras, igual el bolío, que es de moda también, está a 3 panes por 100 lempiras. ¿Hay alza de precios durante esta semana? Sí, siempre hay cambios de acuerdo a la oferta y la demanda. Si hay bastante producto, pues el producto baja. Tenemos el caso del brócoli que estaba a 25 este fin de semana, bajó a 22, la cebolla roja, la cebolla seca, estaba a 25 la libra, bajó a 23 lempiras, el frijolito. El frijolito estaba a 18, bajó a 15. La lechuga estaba a 18, bajó a 15 también. Algunos otros productos que subieron, fue el caso del Chile Natalie, que estaba a 5, subió a 6. El pataste estaba a 7, subió a 12. También el limón persa estaba a 2.50, subió a 3 lempiras. Gracias, Andrés Silva. Este es el monitoreo de precios que podemos nosotros informarles a esta hora de la mañana desde la Feria del Agricultor para que todos los televidentes se puedan transportar. Recordar que está abierto desde las 5 de la madrugada hasta las 5 de la tarde. Y con este contacto nosotros retornamos a los estudios. Buenos días. En San Pedro, Zula, Zulma Tomás también nos da detalles de cómo amanece los precios de canasta básica. Vamos con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón. Y precisamente me ubico en lo que es el mercado Medina Concepción con doña Marta Leiva. Pues ellos que se dedican a lo que es la venta de carne de cerdo en su mayoría en este lugar que, por cierto, ha sufrido algunos incrementos. Doña Marta Leiva, ¿cuál es la situación? ¿Qué podemos esperar para esta semana que viene? Pues mira, hasta el día de hoy le han subido 2 lempiras al cerdo, pero no sabemos la otra semana cuánto le van a subir, porque eso depende de los proveedores. Pero nosotros mantenemos el precio. Tenemos también pollo a bajo costo, a 22 lempiras la libra de pierna de pollo. Al que quiera va a ser bienvenido. Y los consumidores, pues vemos que siempre a veces se quejan, ¿verdad? Pero como ustedes dicen, ustedes a veces lo que hacen nomás es trasladar lo que a ustedes les aumenta. Así es, es correcto. La gente no, usted sabe que la gente, la gente pobre es la que visita los mercados. Entonces, se quejan por el aumento. Hay personas que no, ¿verdad? Porque saben que todo va subiendo, incluso hasta los frijoles están bien caros. Entonces, aceptan, hay personas que aceptan el aumento y hay otros que se quejan. Por ejemplo, parece ser de tornado que la mayoría consumen esta temporada. ¿Cuánto encontramos la libra de cerdo? Por ejemplo, esta pierna que está aquí, ¿en cuánto la puedo adquirir, por decirlo así? Según lo que pese, la libra le cuesta entre 55 y 60. Esos son los precios que nosotros manejamos, 60 y 55. Y por esta semana me comentaban algunos compañeros suyos aquí que están esperando un incremento. Así es, pero no sabemos de cuánto va a ser el incremento, ¿verdad? Entonces, no podemos adelantarnos a los hechos hasta que ya nos aumenten. Si le aumentan dos lempiras, nosotros le aumentamos dos lempiras. Y óigame, otra cosa que también nos comentaban es, por ejemplo, esa manteca de cerdo que tiene usted ahí. También ha aumentado y esa es la que se utiliza en los tamalitos, por decirlo así. Ha aumentado el 100%, porque exagerado. Antes comprábamos el tambo de manteca, 400 lempiras, hoy cuesta 900 y hasta 1.000 lempiras. Porque no hay tocino, ¿verdad? Para sacar la manteca. Entonces, por eso ha incrementado bastante. Bueno, muchísimas gracias. Así que ya sabe, ¿verdad? No es de extrañar un pequeño incremento si uno compra los tamales, por ejemplo. Porque algunos de los ingredientes necesarios, como es la manteca de cerdo, pues también han aumentado de precio. Ramón, con este reporte retornamos con usted a Tegucigalpa. Gracias, Zulma Tomás, desde San Pedro, Zula. Vamos a la ciudad de La Ceiba, siete anillos de seguridad para la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Olimpia. ¿Motagua pegó primero, Gustavo? Tiene, digamos, un 50% de la copa ganada del equipo León. Veremos cómo reacciona el mimado de la afición, los motauenses. Vamos con usted, Gustavo. Cuéntenos en materia de seguridad para hoy. Gracias, así es. Buenos días, licenciado. Nuevamente, en efecto, las afueras del Estadio Ceibeño, donde hoy se va a vivir una verdadera fiesta. Y es que al pueblo ceibeño le abrimos los brazos a olimpistas y también motauenses de todas las partes, de todas las ciudades del país. Una final inédita. Primera vez en la historia que se va a jugar una final acá entre Motagua y Olimpia. Como usted dijo, ya la pegó primero, los salvos, uno a cero, allá en el sector de Comayagua. Pero bueno, estoy con el comisario de policía, jefe de operaciones, Lisandro Muñoz. ¿Cuántos anillos de seguridad? ¿Cómo está el dispositivo listo para esta gran final? Buenos días. Muy buenos días. Primeramente, informarles que desde las 3 de la mañana hemos hecho una operación importante donde hemos desarrollado un evento de oración poniendo en primer lugar este evento que se va a desarrollar en este estadio en manos de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros como autoridades interpuestos en la tierra, tenemos un plan de trabajo a través de una orden de operaciones bajo el mando de nuestro señor comandante regional y el señor comandante de la UDP1 Atlántida, donde ya tenemos estipulados los diferentes anillos de seguridad que se van a estar desarrollando para poder mantener el control, la paz. Y lo que buscamos es evitar la incidencia, que el que venga a este estadio venga en calidad de disfrutar. Y como estamos en Ceiba, que lo tome en una situación de turismo. No estamos en un país en guerra como Ucrania y Rusia, estamos en un país en paz. Y Ceiba es denominada la novia de Honduras y por lo tanto nosotros como Policía Nacional invitamos a la población que venga a que venga en una actitud pacífica, pasiva y que genere también lo que es el turismo porque es un punto del país muy bonito y donde se va a desarrollar este evento de la final del fútbol odureño y que lo que nosotros esperamos como Policía Nacional es el orden, la tranquilidad y el éxito no solo lo genera la policía, lo generamos todos poniendo de nuestra parte con nuestro comportamiento. Es así que ya los anillos están establecidos en diferentes puntos, vamos a tener operativos en todo el eje carretero de Tela a Ceiba y de Ceiba a Colón. Esto es importante mencionarlo, se van a registrar vehículos tipo buses, vehículos particulares y los registros para ingresar al estadio van a ser minuciosos. Con el tema de las barras, ¿qué instrucciones hay? Con el tema de las barras no se va a permitir la barra de ninguno de los dos equipos. Vamos a estar enfocados en evitar el ingreso a la barra del Motagua. Más sin embargo, estamos con el protocolo, trabajando, desarrollando también sistemas de inteligencia por parte de nuestra policía para poder evitar que individuos que pertenecen a grupos de maras y pandillas puedan generar algún disturbio. Ya tenemos a Dipanco establecido para poder que él también controle cualquier alerta y neutralización de individuos que quieran generar caos en esta ciudad. Gracias, muy amable. El comisario Lisandro García Muñoz, jefe de operaciones, y con estas imágenes yo retorno a Estudios en la capital. Está todo listo para una verdadera fiesta este día en la ciudad Puerta de la Ceiba, la final del fútbol hondureño. Hasta aquí TN5 Matutino, los dejo con este consejo de saludo. Durante las fiestas navideñas se suele tener una dieta diferente a las del resto del año. Dichos excesos de comida y bebidas en las fiestas causan patologías que disparan las consultas médicas en enero. En el mes de diciembre se suele tener una sobreingesta de alimentos y bebidas que pueden provocar enfermedades gastrointestinales como la gastritis. La gastritis puede ser crónica o aguda y provoca una inflamación en la parte interna del estómago, provocando un fuerte dolor en la zona superior abdominal, ardor y náuseas. Para prevenir este padecimiento, los médicos aconsejan mantener una dieta adecuada, balanceada y evitar los excesos de aquellos alimentos y bebidas irritantes. Además, evitar el exceso de las bebidas alcohólicas. Para evitar sufrir estas enfermedades digestivas, los especialistas recomiendan cuidar la alimentación y que la población se consentice de que todo alimento en exceso es nocivo para la salud.